¿Disfrutando un maravilloso día del sol? Sí, yo me encargo de que la avisen lo antes posible. Gracias, hasta luego. Con permiso, señora Eva. El novio de Valentina está aquí. ¿Lucho? Sí, dice que le urge verla. Qué raro. Bueno, hazlo pasar. Sí, claro que sí. Hola, Lucho. Hola. Qué milagro, nunca habías venido a verme. Supongo que vienes a decirme algo importante. ¿Sabes que a tu hermana le gustan las mujeres? ¿Qué? Acabo de encontrar a Valentina besándose con su amiga Juliana en la casa de Bahía. ¿Te pasa algo, señora? Sí. Un mal día. Pensé que sería un gran día, que de hecho hoy le diría a Johnny Corona sobre lo nuestro, ¿no? A mí también me hubiera gustado hacer eso, pero no pude después de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Cosas. Cosas del trabajo, cosas de la casa, de la familia. Bueno, sinceramente yo estoy aquí para que todas esas cosas del trabajo y de la familia las vaya olvidando de poco y tampoco hace falta que hable con Johnny Corona, digo, ahorita mismo. Para eso está su chofer o su conductor, para que usted se divierta y se relaje. ¿Le puedo servir una copa de vino? Bueno, le voy a comentar cómo va a ser esto. Adelante, por favor. Gracias. ¿Hizo yoga alguna vez? No. Hay un sistema de relajación que utilizan en la India. Ay, sí. Se llama el koala. ¿Escuchó hablar del koala? No. Usted tiene que abrazarme con sus... No se ríe, le estoy hablando en serio. Tiene que abrazar con sus piernas. Sí, aquí no se preocupe que no hay nadie. Hágame caso. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Hace las piernas. Eso. Ahora le voy a pedir que cierre los ojos, por favor. Hágame caso, cierre los ojos. Y cuente del uno al diez. Tres. Te he dado todo el tiempo del mundo para que averigües de dónde salieron esos e-mails, así que ya no puedo esperar más, ¿entiendes? Necesito que me resuelvas hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!